Hola, hola, mi nombre es Yeka y super bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y en este video, como lo vieron por ahí, por el título del video que anda por ahí, por algún lugar, nunca sé dónde está. Creo que es por ahí. Bueno, dependiendo lo vean, ustedes saben. Bueno mis amores, hoy vamos a estar hablando sobre algo de lo cual ustedes me dejan muchísimo en los comentarios. Y es dudas que ustedes tienen de cómo controlar su peso, cómo adelgazar, cómo perder sobre todo esa grasita abdominal. Y sí, es muy muy importante saber este tipo de errores que cometemos a diario porque en serio muchas veces nos sentimos frustrados. Y se los comento porque es algo que yo he pasado, es algo que yo he vivido. Más no quiero decir de que yo soy perfecta y yo he inaugurado de esto y yo soy perfecta y yo nunca he hecho esto. No, pues no. Pues simplemente vengo aquí y compartirles esto porque es algo con lo que yo he aprendido con el paso del tiempo a controlar mi peso. Y sí, muchos de ustedes pensarán, ¡Ay Yeka, pero tú te ves delgada, tú no te ves con sobrepeso, ni mucho menos! Y pero sí, sí me subo de peso mis amores, si no me cuido, si no hago estos trucos, no soy una persona así súper estricta con mi alimentación. Y si hay días que tengo fallos, se lo aclaro porque no quiero que ustedes se lleven una imagen de mí, ¡Ay pues Yeka es perfecta! O Yeka trata de ser perfecta. Para nada, al contrario. Quiero que ustedes sepan de que aquí hay un ser humano, igual de ustedes, con días de que tengo ganas de comerme un dulce, tengo días de ganas de tomarme una soda, que son cosas que nos hacen daño, pero soy un ser humano común y corriente, que vivo en la misma sociedad que ustedes, donde hay dulces donde quiera, hay sodas donde quiera y obviamente, pues consumimos esto. Les voy a comentar los errores porque muchas veces nos frustramos con el tema este de alimentarnos sano, de hacer dieta. Como les digo, no me gusta para nada decir dieta porque dieta es una palabra que nos afecta psicológicamente porque es algo que no puedes hacer, no puedes hacer y esto es malo para nosotros porque es como que algo prohibido y psicológicamente a nosotros nos gustan las cosas prohibidas. Si es verdad esto, déjame en los comentarios si no es verdad que cuando te dicen no puedes salir, te dan más ganas de salir. Cuando te dicen no puedes hacer ejercicio porque estás enferma, es cuando más ganas te dan hacer ejercicio. Y es así, es así, les digo por experiencia propia porque he estado pasando por el tema de que no puedo hacer nada de nada y me dan más ganas de hacer las cosas que nunca en la vida. Y bueno, ahora sí dejando de hablar tanto porque ya acá no se puede callar. Ahora sí vamos a comenzar con este tipo de errores que estamos cometiendo, que necesito que ustedes los entiendan para que no los engañen y no se sientan frustrados y este proceso de lograr nuestra meta sea más fácil. Y bueno, el primer error y lo pongo como primerito porque es lo que más ustedes me preguntan y es cómo controlar esa ansiedad por comer. Pues bueno, te comento algo, tú no eres el culpable de tener esta ansiedad. No te culpes más por los problemas que tienes y la ansiedad que tienes por comerte algo. Culpa lo que estás comiendo. Así como te lo digo, ¿sabes por qué? Porque lo que te está haciendo más ansiedad es... Es la azúcar, es la azúcar. La azúcar está en muchos alimentos. Hablo de la azúcar artificial, no de la azúcar que está en las frutas, sino de la azúcar artificial, esa que ponemos en el café, ese azúcar que las industrias ponen en las comidas. Así es. Es la azúcar. Hay muchos alimentos que supuestamente son alimentos que no deben tener azúcar y las industrias le ponen azúcar para que te vuelvas adictivo y te dé ansiedad cuando no tengas el azúcar en el cuerpo. Así como lo oyen. Entonces, mientras más cosas con azúcar o dulces comamos, más ansiedad vamos a tener por estos productos. Entonces, no eres tú, son estos productos... No eres tú, soy yo, eres tú, soy yo, baby. Eres tú, soy yo. Bueno, a todos hay que ponerle un poquito de comedia porque si no, mis amores, la vida es triste. Ok, entonces volviendo al tema, la azúcar es el problema de todo esto. Así como lo oyen. Así que mi recomendación o mi tip para omitir esto y poquito a poco ir con el cambio, porque tampoco, cuidado, pueden eliminar por completo la azúcar. Esto es lo que pasa muchas, muchas veces, de que ustedes se sienten, ¡Ay, rompí la dieta! ¡Ay, rompí la dieta! Porque al eliminar estos alimentos así, de ram, pam, pam, pues se va a dar más ansiedad por comerlos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar eliminando estos alimentos. Lean los... los... los prospectos. La... los componentes de los alimentos. Esto casi siempre lo tienen en la parte de atrás. Haz el puré de tomate, trae azúcar. Muchísimos alimentos traen azúcar. Leanlo y traten de eliminar un 50% estos alimentos. No los vamos a eliminar al 100%, vamos a eliminarlos solo un 50%. Como les explicaba en el video anterior, si te comes una dona diaria, cómete la mitad o un cuartito de la dona, pero vamos a eliminar todo esto al 50%. Es solamente un ejemplo que les pongo. O sea, si te tomas la leche con 4 cucharadas de azúcar, vas a ponerle 2 cucharadas de azúcar. Y así, o sea, llévelo a su... a su ejemplo, a su vida, y vamos a retirar el 50% del azúcar diaria. Y así, cuando ya se acostumbren su paladar, su cuerpo, a tener menos del 50%, ustedes van a eliminar un 25% más. O sea, la mitad de lo que están consumiendo. Y va a llegar el momento en que casi no van a necesitar azúcar de su cuerpo. Y van a estar normal. Otro tip que te doy cuando te des de esta ansiedad, es consumir frutas naturales, como una banana, que se sienta así bien dulcecita. Ustedes escogen la favorita que tengan. Por ejemplo, una sandía, alimentos de este tipo, que son bien dulcecitos y te matan esa ansiedad así por lo dulce o por ese tipo de cosas. Este tipo de alimentos que nos dan, ustedes saben, muchos deseos de comer. Vamos a comernos una banana, una sandía o algo así en ese momento que sintamos ansiedad. Y bueno, este azúcar natural que tienen las frutas, el cuerpo la procesa mucho, mucho mejor. No importa la hora, no importa si es de noche, si es la hora que te da esto por comer esta ansiedad, no importa. Entonces recuerden que estamos en un proceso de cambiar nuestra alimentación. Entonces lleva tiempo y no se sientan frustrados. Espero que hayan entendido este tip que creo que me extendí, pero necesitaba que ustedes entendieran esto. El número dos es alimentos engañosos. Como les digo, ustedes no son los culpables. A veces no siempre es la industria alimenticia. La industria alimenticia te vende este producto, es dietético y cuando lees tiene una cantidad de gramos de azúcar horrible y es para que te vuelvas adicto a este producto y tú vuelves adicto a ese producto. Y luego que te vuelves adicto a ese producto, no lo puedes dejar de consumir porque tiene mucho azúcar y supuestamente te está ayudando a bajar de peso. Así que trata de leer la dirección, los componentes que traen los productos por atrás, que es obligatorio. Las empresas están obligadas a informar al consumidor de esto. Muchas veces te dicen light y cuando lees por atrás no es light para nada, tiene muchísimo azúcar, así que por favor investiguen bien sus productos. Por favor, como les digo, vuelvo a repetirlo. Ay, Jessica, ¿por qué repites todo? Lean todos los productos porque hay muchos productos en la industria alimenticia que son engañosos, así como se los digo. Es así, es así. Mira, algo que me pasaba a mí muchísimo era que yo tomaba muchos, 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 muchos jugos de naranja natural de los que venden en el supermercado y una vez una amiga, yo recomiendo, anda así, usted sabe súper bien las historias, no sé, ay, mira mi juguito de naranja, que no sé qué, no sé cuánto, y una amiga que tiene más conocimiento que yo en esto me dice, Jessica, eso, revisa eso por atrás, eso tiene muchísimo azúcar. Y yo, ¿qué? No, entonces sí, no estaba haciendo ninguna dieta porque era lo mismo tomarme ese jugo de naranja que prácticamente, o sea, no tan igual, pero prácticamente hay que tomarme una soda. Sí, comparen los productos, lean la cantidad de azúcar, de gramos de azúcar que trae, el sodio, todo esto, léanlo, informes un poquito más. No se los pongan en este video porque si no el video sería extremadamente largo. Mira el tiempo que llevamos aquí hablando y todavía estamos por el segundo tip. Tres, la falta de fibra en la alimentación también es causa de que pueda subir de peso. Es muy, muy importante poner alimentos que tengan fibra, fibras naturales, para que tú puedas ir a hacer el proceso del baño. Ustedes saben a qué me refiero. Esto es muy, muy importante, serio que sí, las fibras son súper importantes. Cuatro, que no tomas agua. El agua es muy, muy importante para eliminar las toxinas de tu cuerpo y que te puedas sentir mejor, que el sistema de tu organismo funcione mejor, todo esté feliz, todo esté happy. Así que, ¿dónde está mi base de agua? ¿Dónde está? Ahí está, ya se los traigo, esperen. Y bueno, sí, en serio, mil disculpas por lo que pasó con la ventana. No me gusta que estas cosas pasen, pero ya cerré mis ventanas y aún así todavía siento que tengo las persianas en cualquier momento. Así que si ven una iluminación extraña, es la ventana. Y sí, bueno, lo que les decía, tomar mucha agua. El agua es muy, muy importante para que todo funcione bien. Traten de tener ese tipo de pomitos. Este pomito apenas me costó un dolarito. Me encanta, me encanta, me encanta. Y siempre ando con él. No vendo ni mucho menos, te lo pueden conseguir en cualquier tienda de un dólar. Lo pueden conseguir. Y me encanta, chicas, porque es muy importante tener así como a la mano el pomo de agua, que tú, por ejemplo, estás haciendo cosas y puedas tomar y así no te olvidas de tomar agua. Esto me ayuda bastante a controlar y tomar bastante agua durante el día. El número cinco es los alimentos tóxicos, como por ejemplo son los embutidos, jamones, salchichas, ustedes saben todo lo que es embutidos. Este tipo de alimentos tienen tantos químicos que el cuerpo no lo digiere bien, no lo elimina bien y obviamente se convierten en grasas. Son altísimos, altísimos en calorías y honestamente te hace mucho, mucho daño a tu organismos. A tu organismos. No, a tu organismo. También otra cosa es combinar, que combinas dobles proteínas. El cuerpo está diseñado a eliminar en la comida un solo tipo de proteínas. Como por ejemplo, solamente voy a poner un ejemplo, es que como más carne roja, que es una proteína súper fuerte y muy, el organismo se pone muy lento para digerirla. Nuestro metabolismo lo elimina muy lentamente y también comer en esa misma comida frijoles y también comer en esa misma comida pollito y también comer en esa misma comida unos camarones y también comer en esa comida papas. Eso no se hace. En serio. No, pero yo sé que ustedes no van a comer esa cantidad de comida todos los días porque, imagínense, imagínense, nuestro organismo sufriría mucho. Ya hubiéramos sufrido un colapso. Bueno, obviamente, estas son cosas que hacemos un día cuando vamos a un restaurante, cosas así. Yo le he hecho y casi he muerto de el fin de semana tuve mal. Tengo que dejar el café. Y bueno, sí, básicamente, el consejo que les quiero dar es que, sobre todo en la comida de la noche, traten de, ok, una proteína, puede ser una proteína vegetal o puede ser una proteína animal, dependiendo de cómo sea tu dieta. Pero trata de, en la noche, sobre todo, eliminar una de las dos proteínas. O sea, puedes comer un arroz con frijoles, tranquilamente, o comer un arrocito con pollo, si deseas. Hay muchas personas que dicen que tenemos que quitar el carbohidrato del todo. Esto también es un error. Nuestro cuerpo necesita energía y el carbohidrato es muy buena fuente de energía. Así que, por tanto y demás, siempre vas a necesitar carbohidratos. No los elimines. Trata de elaborar los carbohidratos naturalmente. O sea, como hervidos, el arroz es muy buen carbohidrato. Pero todas por porciones. Tienen que, más o menos, tener, ir a Google, yo aquí por el, pues les digo, ojalá pudieras explicarle aquí todas estas cosas. Ir a Google y, más o menos, sacar un porcentaje. Por ejemplo, si me como un poquito de carbohidrato que quepa en la mano, o sea, un poquito de arroz que quepa en la palma de la mano, esto es lo que deberías comer de carbohidrato. Pero a veces, si no tienes deseo, no tienes por qué comerte eso, puedes comer menos carbohidrato en cada comida. Estoy diciendo, no, en el almuerzo y en la cena. Entonces, esto te va a ayudar muchísimo no exceder los carbohidratos, pero no dejar de comerlos tampoco, porque nuestro cuerpo necesita energía y el carbohidrato es muy buena fuente. Solamente ten un balance y es lo que te digo. Trata de, si vas a comer un tipo de proteína, no la mezcles con otra. Así nuestro metabolismo va a eliminar la comida, va a digerir la comida, va a hacer que nuestro cuerpo funcione mejor y el metabolismo sea más rápido y la quema de grasa sea aún mejor. Otra cosa que es muy, muy importante es tener un déficit calórico. Déficit, no, déficit, déficit calórico. El déficit calórico no es más, como lo dijeron, o sea, si no lo entendieron bien, no es más que comer menos calorías de las que necesitas. No es tampoco, o sea, estar muriéndote de hambre, eso yo no lo quiero para nadie, eso no es saludable para nada. Pero tampoco es comer una cierta cantidad de comida que no necesitas. Entonces, sí vamos a empezar a quitar ciertas comidas, los carbohidratos que tienen muchas calorías, pero, o sea, no es quitarlo, es disminuir la cantidad. Al momento que empezamos a disminuir cantidad, progresivamente, ustedes van a ir bajando de peso. Obviamente, ustedes van a ir bajando de peso. También es importante que agreguen actividad física a su día, así sea caminar de aquí a la escuela de su hijo, otro ejemplo es correr de aquí al parque, no sé, ustedes saben, según su tipo de vida, correr un ratico, pero incrementar la actividad física, eso también te va a dar un déficit calórico. Otra cosita que te puede estar fallando es muchas personas me dicen, yeka, pero no me gustan los vegetales. Yo sé, hay muchísimas personas, mi mamá, por ejemplo, es una de ellas, no le gustan los vegetales. Pero es importante ir acostumbrando al paladar. No es que no te guste, es que tu paladar no está acostumbrado a esto. Es difícil al principio, pero luego te va a encantar. Trata de ponerle, no sé, le puedes poner chile o picante, si te gusta el picante, para que tu paladar lo asimile mejor. Le puedes poner limón y sal, poquita sal. Recuerden, la sal retiene mucho líquido, no es muy bueno, pero bueno, para empezar, alíñalo a tu gusto. Alíñalo a tu gusto, esto te va a ayudar muchísimo a comenzar a incrementar vegetales a tu dieta y los vegetales sí te ayudan a eliminar peso. Porque tu organismo va a estar lleno, tu organismo va a ser mejor, el trabajo y el metabolismo se va a poner rápido. Como lo ven, los vegetales ayudan al metabolismo ponerse más rápido y todo lo que consumimos se elimine mejor. Sí, porque muchas personas dicen, voy a hacer dieta, entonces como carne solamente. Entonces, al dejar de consumir ciertos vegetales que te nutren, entonces tu cuerpo hace como un estado de defensa y no vas a bajar de peso. Entonces, tienen que, por favor, hacer balance, balance en su dieta. Y por último, y es la más importante, es la falta de paciencia. La falta de paciencia a veces nos puede llegar a cometer grandes errores y darnos por vencidos rápido. Así que, no te des por vencido, todos podemos adelgazar, todos podemos bajar de peso. Si es algo que deseas, o sea, si es algo que deseas, esto es totalmente personal, tu objetivo personal, pero si estás aquí y has llegado hasta aquí a este video, me imagino que es algo que deseas realmente. Ten paciencia, disfruta este proceso, poco a poco, no seas radical ni duro contigo. Si un día, no lo lograste, no pasa nada. Al otro día, inténtalo de nuevo y así. No pasa nada. O sea, si un día comemos un dulce, o lo malo es hacer los dulces y las sodas y sobre todo los productos químicos y embutidos, ponerlos en nuestra dieta diaria. Esto sí es malo. Entonces, pues sí, mis amores, espero te haya encantado este video. Espero te haya ayudado. Puedes seguirme en mi Instagram, cualquier duda que tengas, siempre estoy en toda la disposición de responder cualquier duda que tengas. Así que no dudes de pasarte por allá. Para mí es todo, toda una felicidad tenerte en esta familia. Así que suscríbete a este canal y no te perderás ningún video. Activa la campanita porque YouTube a veces se pone medio guisquilloso y no recomienda los videos. Cada semana te traigo contenido muy, muy increíble. Así que suscríbete y así no te perderás ninguno de mis próximos videos. Sin más, mis amores, les envío un beso súper grande y deseo que tengas un hermoso día y les envío mucho amor. Bye.